A pesar de todo lo que aconteció en el 2020 a nivel mundial, podemos rescatar varias canciones de este que nos ayudaron a sobrellevarlo. Hola mis amigos, es por eso que aprovechemos para no solo descubrir cuáles fueron los videos musicales más reproducidos este año en YouTube, pero también cuáles fueron los más icónicos. Blackpink ocupa el puesto número 10 con un dance performance de su mega exitazo How You Like That. Mhmm, ni siquiera el video oficial de la canción y ya verán luego por qué. Este video de una sola toma y con un trasfondo rosa pastel está perfecto para aprendernos su rutina de baile. Seguramente que en parte por eso ha sido reproducido más de 474 millones de veces a la hora de grabar esta nota. A ver si luego me animo a subir un TikTok con su coreografía, aunque no soy muy buena para el baile. En el puesto número 9 figura el video Budapama del cantante indio Armand Malik con 477 millones de vistas. Por su parte J Balvin alcanzó el puesto número 8 con su video de agua, mhmm, ese mero en el que aparece Spongebob. Este tema es producido por el reconocido productor puertorriqueño Tiny y se convirtió en el tema principal de la película The Spongebob Movie, Spongebob on the Run. Agua fue estrenado en julio y para muchos de nosotros pasó a ser el video musical del verano especialmente porque no podíamos salir a ningún lado. Este cuenta con más de 500 millones de reproducciones hasta la fecha y aprovecho para presumirles mi pecera que me envió el equipo de J Balvin. En mi mente me lo envió J Balvin. Pero seguimos con otro popular reggaetonero colombiano pues quién más que Maluma con Hawaii en el puesto 7. A pesar de que Papi Juancho dice que este video no tiene nada que ver con su vida personal, hay varios detalles que indican todo lo contrario. En especial la parte donde Giovanna Ventura dice, la relación se está volviendo tóxica, que fue exactamente lo que la ex novia de Maluma en la vida real Natalia Barulich le dijo a los medios. Y fue tanto el éxito del video que no solo superó los 548 millones de vistas sino que Maluma puso a The Weeknd a cantar en español en un remix de la canción que también contó con su propio video musical. Definitivamente uno de los momentos más épicos de la música este año. Y bueno después llega el video de Yummy de Justin Bieber en el puesto número 6. Este video musical se viralizó en parte debido a la teoría conspirativa de que Justin nos habría tratado de informar a través de este sobre una red de abuso infantil en Hollywood. En el video lo vemos sentado en una mesa rodeado de ancianos y personas estrafalarias comiendo de manera asquerosa mientras que un grupo de niños músicos son el entretenimiento. Obviamente Justin no ha confirmado que esto sea cierto pero lo que sí sabemos es que el video ha acumulado más de 549 millones de reproducciones. Y bueno es así como llegamos al puesto número 5 con el escandaloso regreso de 6ix9ine al mundo de la música con el video de Gooba. El Raíces Latinas lanzó el video musical a solo un mes de haber sido puesto en arresto domiciliario y en su cumpleaños. Gooba rápidamente se hizo viral debido a que Tekashi se burla de todos los que lo tachan de ser una rata por cooperar con la policía precisamente convirtiéndose en un roedor en el video y hasta nos presume su grillete. Su novia Jade aparece en el video como una de las bailarinas de pompas enormes. Gooba se convirtió en el video musical de una canción de hip hop más visto dentro de sus primeras 24 horas en toda la historia de YouTube. Cuenta con más de 600, 500 millones de reproducciones hasta la fecha. En el puesto 4 figura a Jenda Fool del rapero indio Bad Shah con 682 millones de revistas. Y bueno, las chicas de Blackpink vuelven a aparecer en este top 10 en el tercer puesto ahora sí con el video oficial de How You Like That. Al momento de su estreno fue el video con la premiere más grande en la historia de YouTube con 1.66 millones de personas viéndolo al mismo tiempo pero el siguiente grupo en nuestra lista las destronó de este y otros récords como ya verán. En el video vemos a Jennie, Lisa, Rosé y Jisoo vestidas al último grito de la moda desplegando unos desafiantes pasos de baile. Cabe mencionar que el video también causó escándalo debido a que incluyó una estatua de la diosa hindú Ganesha en la escenografía así que tuvo que ser removida. El video ha superado más de 700 millones de reproducciones. Y bueno, aterrizando en el segundo puesto tenemos a BTS con su super exitazo Dynamite. Esta canción marcó el primer tema de la banda surcoreana completamente en inglés y su video musical tuvo el debut más grande en la historia de YouTube con más de 3 millones de personas viéndolo al mismo tiempo al momento de su estreno. También se convirtió en el video de la plataforma más rápido de todos los tiempos en alcanzar 10 millones de reproducciones en tan solo 20 minutos. Y por supuesto, también fue el video más visto en sus primeras 24 horas consiguiendo así tres récords mundiales Guinness. Hasta la fecha ha acumulado más de 707 millones de reproducciones y teniendo en cuenta que se estrenó en agosto, es más que obvio que si lo hubieran lanzado a principios del 2020 ocuparía el primer lugar. Pero como no fue así tenemos a Future Futuring Drake con Life is Good como el video más visto en YouTube del 2020. Este fue lanzado en enero y hasta la fecha ha acumulado más de 1,300 millones de reproducciones. Y bueno, entremos ahora a los videos más icónicos de este 2020 y naturalmente tenemos que comenzar con Yo Perreo Sola de Bad Bunny. Este video musical marcó un antes y después en el género urbano, latino, ya que vimos a Benito vestido de drag al estilo Cardi B y hasta perrea consigo mismo como apoyo a la comunidad LGBTQ+. El Conejo Malo codirigió esta producción y la llenó de mensajes de empoderamiento a la mujer como, si no quiere bailar contigo, respeta, ella perrea sola. Además de las frases, las mujeres mandan y ni una menos. Definitivamente un momento histórico. Otro video musical que nos sorprendió a muchos de nosotros fue la colaboración de Blackpink con ni más ni menos que Selena Gomez en Ice Cream. Para empezar, algo que seguramente muchos de ustedes no sabían es que Ariana Grande fue una de las autoras de dicho tema. Y debido a la pandemia, las escenas de Selena fueron grabadas en Estados Unidos mientras que las de Blackpink en Corea del Sur. A mí la verdad me encantó ver a Selena manejando su camión de helados llamado Cellpink mientras que las chicas de Blackpink como siempre impresionaron con su coreografía y con muchísimos looks. Obviamente nos hubiera encantado verlas a todas juntas pero ojalá que puedan presentarse en vivo el próximo año. Por su parte Ariana Grande dio mucho de qué hablar este año con sus videos musicales de Positions y 34 plus 35. En el primero la vimos como la presidenta de los Estados Unidos en la Casa Blanca mientras que en el segundo video nos puso a sudar al verla perreando haciendo un split. Y por supuesto tenemos que mencionar su colaboración con Justin Bieber Stuck With You ya que finalmente se nos hizo un dueto entre estas dos estrellas. El video musical realmente capta cómo fue el confinamiento para muchos de nosotros y cuenta con la participación de sus fans y de celebridades como Kendall Jenner y Kylie Jenner al igual que Demi Lovato. Y por supuesto no podemos olvidar del fenómeno WAP de Cardi B y Megan Thee Stallion. Esta fue probablemente la producción más voluptuosa del 2020 que contó con no sé cuántas toneladas de boobies y pompas. Y qué sorpresa nos llevamos todos cuando de la nada Kylie Jenner, Rosalía Normani entre otras famosas aparecieron en el video. Y ya para terminar tenemos al video musical de Billie Eilish de su más reciente tema Therefore I Am. En este vemos a la popular peliverde suelta en un centro comercial completamente sola haciendo todo tipo de travesuras. En otras palabras viviendo una de las fantasías de varios de nosotros. El video fue dirigido precisamente por Billie y fue grabado con un iPhone. Y por último como dato curioso les cuento que este año la canción de Baby Shark sobrepasó a Despacito como el video más reproducido de YouTube de todos los tiempos con más de 7 mil millones de reproducciones. Y por ahí dicen que si no puedes vencer a tus enemigos, úneteles y fue precisamente lo que hizo Luis Fonsi. Es así como llegamos al final de este repaso de los videos musicales más vistos en YouTube este 2020 y también algunos de los más icónicos. Ahora les llega el turno a ustedes de contarme cuál fue tu video musical favorito este año. Bueno de mi parte muchísimas gracias por ver mis videos, suscríbete a Klubber TV si no lo has hecho y nos vemos el próximo año. Bye!